Crearon monstruos y ahora ya no saben ni qué hacer con ellos. Les comento esto porque andaba Miguel Ángel Osorio Chong junto con Jesús Murillo Karam, Monte Alejandro Rubido García, el propio Egidio Torrecantú, Eugenio y más, toda la plana mayor de la seguridad en México, en Tamaulipas, revisando lo que ellos llamaron la estrategia de seguridad para Tamaulipas. Estaban ellos allá evaluando el fracaso de su estrategia, seguramente, cuando de pronto empezó la balacera. De acuerdo con el grupo de coordinación Tamaulipas, hubo un enfrentamiento y se registró un poquito antes de la una de la tarde. Elementos de la Policía Federal realizaban un patrullaje sobre la lateral del canal de Rode y el cruce con la calle del Cielo en la colonia Guadalupe Victoria de Reynosa. En ese cruce se toparon con presuntos delincuentes que se desplazaban en una camioneta Buick en clave color negra, modelo 2009, desde la cual atacaron a los policías federales y estos, al repeler la agresión, lograron abatir a cuatro de los presuntos delincuentes. Los muertos fueron identificados gracias a las credenciales y tarjetas que portaban. Se tratan de Rosendo Celino Mora, José Guadalupe López, Carlos Fabián Franco y Efigenio Sánchez. Del interior de la camioneta aseguraron tres armas largas, incluyendo una adaptada con lanzagranadas, una pistola automática calibre .38 Super, cargadores abastecidos y cartuchos útiles de diferentes calibres. La balacera ocurrió mientras Osorio Chong estaba acompañado del gobernador, el bigotes de Foca, Egidio Torre Cantú, y llegaban a un hotel en Matamoros para encabezar la reunión del Gabinete de Seguridad y analizar la estrategia fallida de seguridad que se decretó para Tamaulipas desde hace ya casi un año, en mayo del 2014. Durante esta reunión se vitoreaban y decían que iban a redoblarse esfuerzos y que iba a restablecerse la paz para que las familias, los jóvenes, los niños recuperaran la tranquilidad en el estado fallido de Tamaulipas. Dijo Osorio Chong que era necesario seguir contando con la participación de la sociedad, la sociedad que por cierto está aterrada en Tamaulipas, y animaba a las personas a hacer denuncias a través del número 088. En esta reunión de seguridad también estuvieron los altos jefes de militares, tanto Salvador Cienfuegos Cepeda, delincuentazo, y el almirante Vidal Francisco Soberón, otro delincuentazo. En su plena cara, estos imbéciles crearon monstruos y ahora ya no pueden ni siquiera contenerlos. Imagínense ustedes el impresionante dispositivo de seguridad que había en Tamaulipas, que había en Reynosa durante la visita de estos delincuentes, y aún así hay enfrentamientos y aún así los delincuentes se pasean en las calles, se les subieron a los bigotes sus monstruos, estos engendros que ellos mismos crearon. Ahí les dejo la información con paz. Saludos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.